Zafak Beshik Sigil, 28 años, no puede quedar embarazada. Vamos a hacer una operación. Ali, ¿será que puedes mirarme a los ojos cuando te hablo? Las lesiones endometriales de la paciente son... ¿Puedo sentarme por dos horas? Ali, ¿de qué estás hablando? ¿Estás en turno? Me dejaría si yo fuera Nazli. Tú... Esto es por lo de anoche, ¿cierto, Ali? No sé si otra vez olvidaste en dónde estamos, pero tú trabajas en un hospital. Y también debes recordar algo. Estás hablando con tu jefe. Mírame. Haz tu trabajo. Ahora vayan con la paciente. Ali. ¿Por qué te comportaste así? Porque me rompió el corazón. Pero él es nuestro jefe. No puedes portarte así aunque te rompa el corazón. Solo dices eso. Porque te eligió asistente principal, ¿no? Ali. Hay muchas cosas que me entristecen en esta vida. Pero no se lo atribuyo a nadie. Y hago mi trabajo. ¿Por qué pediste unas horas libres? Es que... 6.30. Tiempo en el reloj. 0.30. Como dije, no está roto. Solo está lastimado. Si tienes dolor, usa el medicamento que te indique. ¿De acuerdo? Bien. Muchas gracias, doctor. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa cara? No, nada. ¿Tú qué tal? Estoy muriendo. Muriendo de aburrimiento aquí. Sí, está bien, hermano. Oye, ten cuidado. Por el amor de Dios, me duele demasiado. Pero no lo toqué. Yo solo estoy de pie. Está bien, pero aléjate. No le hice nada. Me siento mal. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Estoy buscando al doctor Ali Befa. ¿Ali Befa? Sí. ¿Ali Befa? Ese médico que es autista. Lo necesito. He visto a muchos médicos antes de venir aquí. Por favor, ayúdenme a encontrarlo. Yo voy a estar atendiendo a otros pacientes, pero nosotros podemos atenderlo. ¿Cuál es su problema? CRPS. CRPS. Señor, estamos esperando. ¿Qué te pasa? Señor, ¿qué hizo? Cálmese, cálmese. Estoy bien, no me toquen. Cálmese, cálmese. No me toquen. Síndrome de dolor regional complejo, Dorbo. Le duele hasta el viento. Cinco miligramos de morfina. Rápido, rápido. ¡Presa! Duele mucho. Mantenga la calma. Yo no le hice nada, doctor. Denle espacio, denle espacio. No lo toquen. Duele mucho. Tranquilo. ¡Sin inyección! ¡No! ¡No me inyecte! Arreglaremos sus lesiones endometriales muy fácilmente en una hora. La operación se hará con un corte alrededor de su ombligo. Es una operación sencilla. Y no tendrá ninguna cicatriz. Muchas gracias. Pero, ¿cómo era la operación desde un agujero tan pequeño? Es una técnica nueva. Introducimos una cámara especial con todo el equipo y así podemos ver y manejar todo a través de una pantalla. Dígame, ¿qué tan nueva es esta técnica? Es algo nueva para mis asistentes. Pero yo ya he hecho varias operaciones así. Y también sé que su dolor e infertilidad cesarían por completo. No se preocupe. Muchas gracias, doctor Ferman. Ser madre es mi sueño lo que más quiero en esta vida. Ya sabía el nombre de sus hijos desde que éramos niños. Ella decía sus nombres cuando jugábamos. La amo desde que éramos unos niños. ¿Cuáles son sus nombres? Lata si es niño y Su si es niña. No me gustan los nombres largos. Lo noté. Hasta el momento no los hemos podido tener. Pero los tendremos. Muy pronto los tendrás en tu regazo, cariño. No te preocupes. No se preocupen, alistaremos todo. Y la prepararemos para la operación. Claro. Nos vemos pronto. Gracias. Se recuperará. Cuídense. Seber Sebahir, 47 años. Se rompió el brazo izquierdo el año pasado. Luego comenzó a sentir dolor en el lado izquierdo del pecho. Siente como si lo apuñalaran un dolor muy agudo. Es dolor crónico como nos dijo. Pero los pulmones y el corazón están bien. Él dice que es crónico pero no tiene más síntomas. ¿Qué hacemos, señor? Refiéranlo a neurología que lo mantengan en observación las 24 horas. Veremos cómo proceder después. Señor, ¿no haremos más exámenes? No les dije que estuvieran en emergencia. No pueden perder mucho tiempo con un paciente. Seguiré con el caso. Se lo haré saber a Ali. Él irá a revisarlo en cuanto pueda. Ali. Ali. Avíseme cuando esté lista la sala de operaciones. Claro, doctor. No se olviden del papeleo ni de que firme el consentimiento. Sí, doctor. ¿Por qué me estás respondiendo tú, Nasli? Ali, te hablo a ti. No, le hablaba a Nasli porque ella es su asistente favorita, ¿no? Alguien deja de hacer eso. No es tu amigo, es tu jefe. Entonces debería dejarme ir. La operación no es urgente, podría retrasarla. ¿Me dirás por qué te quieres ir? ¿Por qué te quieres ir? No puedo. Me gusta. El hospital Berhayat es uno de los mejores, pero están en una mala situación. Han recortado salarios y demás. Sé que haces donaciones hospitales desde que perdimos a mi padre, así que esto no es nuevo para ti. ¿Quién es? ¿Qué? ¿Quién? ¿Es médico? ¿De quién estás hablando? La persona por la que estás soportando tenerme aquí. No te hagas la tonta. Mejor dime por quién me estás pidiendo ayuda. No, no es por nadie, no es nadie, no te pido favores para nadie, no es por alguien, no es para nadie especial o algo. Eso. 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 Alíbefá, cirujano asistente. Gracias por tu honestidad, hija. ¿Y a dónde vas? ¿Acaso no nos iremos? Si haces lo que te pedí, yo iré al lugar al que siempre quieres que vaya. Eso. El cupo de la clínica está lleno hasta los próximos tres años. Usé mis contactos para convencerlos y les dije que eras mi hija. ¿Crees que pareces mi hija, sí? No puedes venir en estas fachas, ¿no te parece? No pareces mi hija. Por favor, por favor, sin lágrimas. Ya sabes que no me gustan y no te funciona. investigaré más sobre este hospital y, por favor, arréglate. Volveré esta noche y, por favor, hístete bien. y, por favor, quédate aquí y habla con el dueño. Estoy segura de que le debe el alquiler, así que págalo. También encuentra al gerente del edificio y paga todas sus deudas. Sí, señora. No te alejes de aquí. Puede intentar escapar. Avísame si lo intenta. Sí, señora Buzlada. Ya veo. Ustedes no encontraron la forma de sanarme. Es pronto para diagnosticarlo, señor Severo. Lo tendremos bajo observación unos días más para estar seguros. ¿Pronto? ¿Para qué? Me duele. Ya les había explicado mi situación. Papito. Cariño, ¿qué estás haciendo? Querida, no se toca a papá, ¿recuerdas? Iba a darle un beso. Cuando yo me caigo, él me da un beso y ya no me duele. No estaría mejor si yo le diera un beso. Ya no quiero que le duela. Mi niña hermosa. Ven, salgamos un momentito, ¿quieres? Y dejemos que tu papá hable con los médicos, ¿sí? Si no me creen, vean esto. Es mi cuaderno del dolor. He anotado todos mis dolores en los últimos dos años y medio. ¿Saben lo que se siente? Soy carpintero desde hace 25 años. Miren, ¿ven mis manos? Casi me cortan este dedo cuando tenía 16 años y ni siquiera me quejé. Me golpeé la mano mientras martillaba hace... ya dos meses. Desde entonces ya no puedo trabajar. ¿Estoy muy mal? Nadie puede tocarme. Se me acabó la vida. Estoy en casa todo el tiempo. No puedo salir. Todo me da miedo. Yo se los suplico. Ayúdenme o mátenme. No lo soporto. Señor Seber, no podemos hacer tal cosa. ¿Realmente le duele tanto? Mucho. Mucho. Bien. Lo ayudaremos. Descubriremos lo que le pasa. Se lo prometo. en un momento vendrán por usted para llevárselo. Tanjo nos puso en emergencias. ¿Por qué se lo prometiste al paciente? Lo viste. Necesita ayuda y no puede esperar. ¿Crees que Ali dejará su caso solo por él? Eso no es lo mismo. ¿Y por qué te comparas con Ali? ¿Y por qué no lo haría? ¿Por qué no lo haces tú? Tanjo dijo que le daría el caso a Ali para que lo resolviera. ¿Y para qué estamos aquí? ¿Para ver las cosas pasar? Seger ni siquiera puede abrazar a su hija. ¿No lo viste? Doruk, nada es contracorriente y nos vas a meter en problemas. Bueno, tú haz lo que quieras, pero yo resolveré este caso. Claro, resolverás el caso. Bravo, lo resolverás. Claro, hagamos algo. Si resuelvo el caso, tendré la habitación más grande. Tu habitación. ¿Te haré un favor y además te daré mi habitación? ¿Está bien? Pide lo que sea. Tu motocicleta. ¿Mi motocicleta? Sí. Si no descubres a tiempo qué le pasa al paciente, me quedaré con ella. De acuerdo. Bien. Me quedaré en emergencias hasta la noche y cubriré tu turno. Tú ve a trabajar, ¿sí? Pero si no lo descubres, me quedo con tu moto. Ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. Es un malcriado, como si fuera un niño. Ni siquiera me mira a la cara. Ajá. Y para colmo me pidió dos horas libres. No sé qué quiere hacer en dos horas, pero es inaceptable. Así es. ¿Estás hablando conmigo o con el teléfono? Perdón, Fermán. Estoy lidiando con los proveedores. Me enviaron una advertencia porque no hemos pagado dos cuotas. En cuanto caemos, todos quieren pasar sobre nosotros. Volviendo al punto, Alita está probando, Fermán. Intenta ver si actuarás como su jefe o actuarás como su hermano. Por supuesto que como su jefe. ¿Seguro? Sí. ¿Ya no lo protegerás contra Tanju? ¿No lo cubrirás con lo que no puede hacer? ¿Y no vas a ignorar sus errores? Así es, ya no lo haré. Por favor, Fermán. ¿Para qué te engañas? No lo harás porque ves a Ali como tu hermano. Ali es mi hermano, sí, pero lo es cuando salimos porque este hospital es un lugar de trabajo y yo soy su jefe. Tengo muchas responsabilidades. Ahora mi cargo es mayor y debe aprender a respetar los límites. Muy bien. Estoy esperando. ¿Por qué estás sonriendo? Dime, ¿por qué sonríes? Anda, ríete, ríete, adelante. Pero todo el mundo lo verá. Ali aprenderá a ser un profesional en este hospital y me va a respetar. Está bien. Ya me hiciste perder la paciencia. No estés triste, cariño. Hola, otra vez. ¿Cómo se siente? Lo que sea que pusieron en el suero me ayudó mucho. Mis dolores se calmaron. Bien, muy bien. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Si se siente mal, tome un poco de agua. Tranquilos, tranquilos, no es nada. ¿Esto le pasa a menudo? Pierdo el control de mis hombros y mis manos y no puedo sostener nada. Muy bien, de acuerdo. Lo examinaré rápidamente. Lo tocaré un poco. ¿Está bien? ¿Está bien? No lo tocaré. Le haremos una resonancia. Se pondrá bien. Ya lo verá. 9-15. Tiempo en el reloj. 3-15. Haz el corte con el número 11. Usaré la aguja de veres. Hazlo, Nazly. No, hazlo tú. Oigan, estamos trabajando. Nazly, hazlo tú. listo. Ali. Insuflación terminada. Estamos listos para entrar. Traigan el puerto. doctor. Toma. Esperen, vean eso Hay muchas lesiones No lo vimos en el ultrasonido Porque son muy pequeñas Podemos tratar las lesiones que están en el ovario Pero estas son demasiadas Intestinos, vejiga y útero Ahora sabemos por qué tiene tanto dolor Muy bien, seguiremos adelante una por una Primero iremos con las lesiones del ovario Ali, puedes ir a informarle a su esposo, por favor Dile que la endometriosis es mucho peor de lo que pensábamos ¿Por qué yo? ¿Por qué no va Nasli? ¿Qué estás diciendo? Nasli es la mejor hablando con los pacientes Creo que Nasli debería ir a hablar con él Yo puedo ir No interfieras Ali, ¿qué esperas? ¿Pero por qué yo? Porque soy tu jefe y te lo ordeno Pero lógicamente es mejor que Nasli vaya a hablar con él Ali, basta Ve y haz lo que te dije ¿Hernia de disco? Así es Entre la quinta y la sexta vértebra ¿Se arreglará después de la operación? No tendré más esos dolores Ay, gracias a Dios, gracias a Dios Gracias, doctor Muchas gracias ¿Escuchaste, mi niña? ¿Escuchaste al doctor? Todo estará bien Nos iremos a casa y papá va a estar muy bien No se emocionen tanto Porque no obtuvimos ningún resultado de las otras pruebas Lo que pudimos diagnosticar es la hernia Y eso es lo que trataremos Pero para sus otros dolores Doctor Le juro que no miento Me duele mucho Lo sé Yo no soy un hombre exagerado Pero ya no puedo soportarlo Lo entiendo Y sí le creo Señor Serger Solo necesito hacer Unas cuantas pruebas más Iré a ver la agenda de operaciones y volveré Sí Doruk ¿Por qué aún no has referido al paciente? ¿Tanju no les dijo que lo remitieran a neurología? Eso dijo Sí, eso dijo ¿Y? Creo que encontré algo más ¿Puedes explicármelo? Tengo un paciente a mi servicio y necesito saberlo todo El hombre tiene mucho dolor Ha ido a diez hospitales y nadie le cree Yo le creo Lo acordé con Demira Él está en emergencias Y mientras Yo ¿Has descubierto algo? Sí Una hernia de disco Pero No creo que esté relacionada con su problema Entonces hay que referirlo con el doctor Adil Disculpa ¿El doctor Adil? ¿No dijiste hernia? Ajá Adil se ha convertido en un maestro contra las hernias Ha curado casi todas las hernias del país Hablaré con él y tendrás tiempo de seguir investigando un poco más ¿En serio? Claro No eres solo la enfermera en jefe Eres la primer ministro La primer ministro de enfermería ¿Qué ocurrencia? Escucha amigo Voy a tener al doctor Adil en el caso Presión distal demasiado baja Pon dos unidades en la sangre Vamos, vamos, vamos ¿Qué está pasando? Colisión de varios vehículos De acuerdo Voy en camino Está bajando doctor Estamos bien Encárgate del caso Como digas Ese es mi tigre Se lo creyó Ahora eres mi cómplice Cuando quiera doctor Él se lo merece Porque me sigue llamando enfermerita Claro Se lo merece ¿Quieres? No, gracias doctor Nos vemos Adiós Ay, qué aburridos emergencias Si realmente quisieras vivir conmigo No me lo dirías más tarde ¿Invitas a todos Y yo soy la última en enterarse? Bravo Demir No me llames Entraré a quirófano Quiero ver a mi esposa Lo siento Lo siento mucho Pero no puede entrar al quirófano Al menos déjeme verla por la ventana Dice que tiene tumores por todas partes Por el amor de Dios Solo déjeme verla ¡Me volveré loco! Lo entiendo Pero no es una buena idea Su esposa está siendo operada Y usted podría sentirse más angustiado Lo siento mucho Pero no puedo dejar que la vea Mejor iré con el director Él me dejará ver a mi esposa No, no No es una buena idea Por favor confía en mí Su esposa está en las mejores manos Lo único que no podemos predecir Es a qué hora terminará la operación Todo está bajo control Sala de operaciones Mientras mi esposa está allá adentro ¿Cómo puedo quedarme tranquilo, doctor? ¿Ah, sí? Sujete fuerte algo Que le pertenezca a su esposa Y aférrese a eso que es de ella Sosténgalo en su mano Y sujételo fuerte Mi hermano me dio esto Cuando era niño Mi único hermano Si me asusto O me enojo Lo sujeto fuerte Y es como si él estuviera conmigo Quiere intentarlo ¿Se siente mejor? ¿Se siente mejor? Gracias, doctor Eli Me sentía muy angustiado Estará bien Lo prometo No se preocupe Ay, Demir, no Por favor Solo tengo un descanso Debo volver al quirófano Amor, eso Se me salió sin querer No tengo un plan para vivir con nadie En serio Y si lo tuviera Serías la primera ¿Quién se lo pediría? Ese no es mi problema Eres tú quien no quiere pasar al siguiente nivel de la relación Eso es obvio ¿Y qué más podría hacer? ¿Quieres vivir conmigo? Que Dios te bendiga En serio Que Dios te bendiga Y muchas gracias, Demir Mira Ya tengo claro Que solo haces hasta lo imposible Cuando quieres algo, ¿no? Como la compañía de tu padre ¿Eso qué tiene que ver? No has hecho por mí Ni una milésima parte De lo que haces por la compañía Eso tiene que ver Tienes tiempo para todo Para el hospital Para la compañía Para tus amigos ¿Y yo? Yo soy lo último Acelia Basta No tenemos por qué engañarnos ¿De acuerdo? Yo ya no quiero Perder mi tiempo Entrando Ya lo tengo Acelia, tráelo Bueno Solo queda una lesión En el ovario Nazli, ¿puedes manejarlo? Sí, doctor Es injusto Nazli también hizo la incisión Si me permite Creo que Nazli Está haciendo todo Ali No Esto no es mi culpa Es suya Es injusto conmigo Ya vete Este es un quirófano Y me estás distrayendo Sal de aquí ahora mismo No lo haré Ali Te lo digo como tu jefe Esta es una sala de operaciones Vete No es mi culpa Ali, no seas impertinente Doctor, cálmese Nazli, no interfieras Ali no cometió ningún error ¿Podrías quedarte callado, por favor? No No lo haré Me trata mal injustamente Tengo derecho a decir Que me trata mal injustamente Sal de aquí ahora mismo Antes de que causes un accidente Te dije que te fueras Me harás cometer un accidente Vete Ven aquí, pequeña raza Señor, cálmese ¿Qué estás haciendo? Maldito retrasado Deje de protegerlo ¿Este loco, doctor? Desgraciado ¿Qué diablos haces aquí? Eres un maldito Señor, sal conmigo Esto no se va a quedar así Salga de aquí Te lo juro Esto no se va a quedar así ¿Qué clase de doctores? ¿Es un descerebrado o qué? No puede hablarle así A mensaje doy a un residente ¡Viste así! ¿Es un ad ICE? Pero no hay trivia Hospital Berjayat ¿Y el accidente? ¿Qué accidente? ¿Ahora estás perdiendo la memoria? El accidente que me dijiste Sí, ya lo solucionamos Dijiste algo de una hernia, ¿ya lo diagnosticaste? Hay algo más Es carpintero, ha trabajado duro toda su vida Su umbral del dolor es alto Pero esto es diferente No lo sé, doctor Pero prepararé la sala de operaciones Operaremos la hernia primero Y no olvides dejarme las llaves de tu moto No te emociones Descubriré lo que le pasa a este hombre Ya verás, lo descubriré Bien, piensa Dilan no fue a la escuela hoy Íbamos a hacer una mesa juntos Pero ella estaba enferma Eso es ¿Qué es lo que está preguntando? Señora, Sefger escribió aquí que Dilan no fue a la escuela porque estaba enferma ¿Sabe qué tenía? ¿Era contagiosa? Yo tengo muy mala memoria Cariño, ¿tú lo recuerdas? ¿Lo recuerdas, Dilan? Ibas a hacer una mesa con papá Pero luego enfermaste Sí, sí Tenía granitos Y papá me puso un ungüento Ay, mi niña es tan inteligente Tenía varicela, doctor ¿Varicela? Eso debe ser ¿Es algo malo? Solo un momento, señora Vuelvo enseguida ¡Quiero saberlo! ¡No tardo! ¡Vuelvo enseguida! Es por mi culpa, mamá Ay, no, no, mi niña Esto no tiene nada que ver contigo Pero, ¿y la varicela? El doctor tenía miedo de eso No quiero que papá esté mal por mi culpa No, no Ven No llores, cariño Tú no tienes la culpa de nada, mi amor Te duele mucho cuando te tocan ¿Qué podría ocasionarlo? Drug, no estoy de amor para un acertijo ¡Varicela! ¿Qué? Varicela Su hija tuvo varicela Y fue cuando él comenzó a tener dolor El virus de la varicela Se ha reactivado en las células nerviosas Ese es el problema ¿Hace que varicela? Sí Está bien, pero eso fue hace mucho Si ella no la había tenido Tal vez él fue quien la contagió ¿Pero sin erupciones? Sabía que lo preguntarías Y la respuesta es herpes zoster ¿Sin erupción? Exacto Los síntomas son los mismos Es difícil de diagnosticar Y la neuralgia evoluciona Y lo descubrí yo solo Así es como se hace Está bien, bien Ya cálmate Ay, no ¿Qué pasa? Está en el quirófano Yo lo programé Adil lo operará Urgencias Respire Respire muy profundo Eso es 120 miligramos de Propofol, por favor Bien Ahora cuente atrás Desde el 10 10 9 ¡Alto, doctor! ¿Qué está pasando, chicos? Doctor Puede que no sea una hernia Creemos que es zoster Sin erupción Los síntomas coinciden Debemos hacer una prueba Está bien Espera, espera, espera ¿Qué pasa? Pararemos un momento No es importante Haremos una prueba más Antes de la operación No hay nada de que preocuparse ¿Qué así haces que lo operen? Etanju Etanju nos hubiera operado a nosotros Mejor deja de hablar Y hagamos ya esa prueba 13-12 Tiempo del reloj 7-12 ¿Qué? Tiempo del reloj ¿Cuál es la prueba más allá? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.